El teniente de alcalde de fiestas, Antonio Navas, y otros ediles estuvieron presentes tanto en la salida como en algunos puntos del recorrido, acompañando a los vecinos que disfrutaban al paso de carrozas por las calles de la barriada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tarde será el almuerzo del Día de la Mujer, en el que se elegirá a la reina, primera y segunda damas, y a la misma hora, pero en la Plaza de las Flores, y organizada por vecinos de la barriada, tendrá lugar la fiesta del hombre. Por la tarde, a partir de las cinco, en el recinto ferial se desarrollarán varias actividades del Club Ciclistas Los Dalton. El domingo 21, a partir de las once y media de la mañana, en el recinto ferial, se realizará un concurso de caballistas, y a la una de la tarde tendrá lugar el domingo rociero en la Plaza de las Flores, con degustación de paella y con castillos y deslizador acuáticos. A las dos de la tarde, la Plaza de las Flores actuará un grupo rociero y se elegirá a Miss Rociera 2015. Y ya a las cinco, la fiesta de la espuma en la Plaza de las Flores. Los actos posteriores a la feria, con motivo de la festividad de San Juan, se inician el martes 23, noche de San Juan, con la exposición y concurso de Juanillos en la Plaza de las Flores a partir de las cinco de la tarde. A las seis tendrá lugar la fiesta del helado con una animación infantil, castillos hinchables, pintacaras y actuaciones. Se obsequiará con helado a todos los niños y está organizado por la Comisión de Fiestas con la colaboración de la Asociación Cultural El Cautivo. A medianoche tendrá lugar la tradicional quema de San Juan y una sesión de fuegos artificiales. El miércoles 24 a las ocho de la tarde será la misa en la parroquia en honor al Patrón San Juan y a continuación la procesión de San Juan y la Virgen de Lourdes por las calles de la Barriada.